Hola chicos hoy estaremos hablando de Antero Resources Corp Ingresos de Antero Resources Corp 4.619 millones de dólares Código de Antero Resources Corp AR Precio de inversión de AR 40.18 dólares Aquí está el gráfico de precio histórico de AR Si estás aprendiendo como yo sobre acciones no olvides suscribirte Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información